Te gusta toda noche Todo es una María Así así you like it Así así you shake it Así así you fight it Así así you break it Así así te gusta Así así sacudes Así así tú muerdes Así así nos rompen Así así you like it Así así you shake it Así así you fight it Así así you break it Así así te gusta Así así sacudes Así así tú muerdes Así es lo que te gusta toda noche, te gusta todo día, tú quieres bailar con todos, tú es una María Te gusta toda noche, te gusta todo día, tú quieres bailar con todos, tú es una María Te gusta toda noche, te gusta todo día, tú quieres bailar con todos, tú es una María Te gusta toda noche, te gusta todo día, tú quieres bailar con todos, tú es una María María, it's my time, I have been so blind, I'm feeling so fine, the party is mine I have to go now, it's my time to shine, the girls are in town, María, it's my time Te gusta toda noche, te gusta todo día, tú quieres bailar con todos, tú es una María Te gusta toda noche, te gusta todo día, tú quieres bailar con todos, tú es una María Así así you like it, así así you shake it, así así you bite it, así así you break it, así así te gusta Así así sacudes, así así tú muerdes, así así lo rompes Así así you like it, así así you shake it, así así you bite it, así así you break it, así así te gusta Así así sacudes, así así tú muerdes, así así lo rompes Te gusta toda noche, te gusta todo día, tú quieres bailar con todos, tú es una María Te gusta toda noche, te gusta todo día, tú quieres bailar con todos, tú es una María Te gusta toda noche, te gusta todo día, tú quieres bailar con todos, tú es una María Te gusta toda noche, te gusta todo día, tú quieres bailar con todos, tú es una María